El problema es que para ir a un juzgado y que te crean tienes que tener pruebas. Nos ha jodido. Pues claro que hace falta tener pruebas para condenar a una persona. Pues claro que hace falta pruebas si quieres ir contra alguien en un juicio. Claro que sí. Obviamente tú puedes querellarte contra una persona sin tener pruebas. Pero igual no. Eso no llega a juicio o en el juicio se desestima. Porque para condenar a una persona en este país y en cualquier país civilizado necesitas pruebas. La gente siempre habla de la Constitución. Es que esto es inconstitucional. Es que los derechos fundamentales. Pero no se ha leído la Constitución. No es tan difícil. En el artículo 24, que el artículo 24 forma parte de los derechos fundamentales que tenemos los españoles. En el artículo 24.2, casi al final, hace falta una serie de derechos a no utilizar medios de prueba, tal, tal, tal. A no declarar contra sí mismo. Y también tenemos derecho a no confesar a los culpables. Y, lo más importante, tenemos derecho a la presunción de inocencia. Es decir, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin pruebas, lo siento, querida, pero sin pruebas no puedes condenar a nadie. Es que el problema en España es que para llevar a alguien a juicio hace falta pruebas. ¡Coño, claro! Un derecho fundamental. Es que ahora nos vamos a saltar los derechos fundamentales. La presunción de inocencia está en España y está en todos los países civilizados del mundo. En todos los países que tienen ciertas garantías democráticas, en cualquier país civilizado, existe la presunción de inocencia. Igual es que alguien quiere instaurar aquí otro tipo de sistema, como el de la Inquisición Española, o la Ley Islámica, o algo así. Pero, mientras seamos un país democrático y un país civilizado, habrá presunción de inocencia. Y si quieres llegar a alguien a juicio, y quieres que se condene, necesitas pruebas. Y si no tienes pruebas, no se va a admitir la demanda o la querella, y te pueden joder a ti. Te pueden condenar en costas, etcétera, etcétera. O te pueden demandar, te pueden contrademandar por una demanda falsa. Porque necesitas pruebas. ¿Cómo van a condenar a alguien sin pruebas? Todo persona, hombre o mujer, es inocente hasta que se muestre lo contrario. Sí que es cierto que en la Ley de Violencia contra la Mujer, esto no es tan así. Aquí, en mi opinión, no se cumple esto tanto. Porque si un hombre es denunciado, pues va al calabozo sí o sí. Pero bueno, eso es otro tema del que ya se puede hablar en otro momento. Pero sí, Samantha Villar, en este país, si quieres llevar a alguien a juicio, y quieres que se le condene, necesitas pruebas. Punto final. Lee la Constitución Española. Que no es tan complicado. Vamos, ni de primero de derecho. La Constitución debería tenerla todo el mundo. Que es muy finita. Que no es un tocho jurídico tremendo. Pero claro, hace falta pruebas para condenar a alguien. ¿Cómo vas a condenar a alguien sin pruebas? Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.